Ay, 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 creo que llego a los veinte, creo que llego a los veinte, ay, 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 creo que llego a los veinte, ella ha jugado con la muerte, creo que vivo inconsciente, tengo el diablo en mi mente, creo que te sobra gente, solo no eres tan valiente, creo que no soy tan fuerte, y están por cubate en tu frente, creo que llego a los veinte, ella ha jugado con la muerte, creo que vivo inconsciente, tengo el diablo en mi mente, creo que te sobra gente, solo no eres tan valiente, creo que no soy tan fuerte, y están por cubate en tu frente, Muchos me fallaron, prefiero estar solo, muchos traicionaron, por eso un dolor, muchos lo buscaron, yo soy el tesoro, pocos lo intentaron, porque no había modo, Basto más, de lo que puedo ganar, tira el flash, que me canso de posar, fumo más, de lo que puedo aguantar, huele a gas, creo que esto va a explotar, estoy sonando bomba como un atentado, Yo no tengo sombra, vivo condenado, pídate otra ronda que está topagado, si hablas de mi tropa acabas perforado, subiré a la cima haciendo lo que ves, esa cocaína te resuelve el mes, Tu jeba se arrima porque yo ando flex, te toca la esquina 1073, creo que llego a los 20, ella ha jugado con la muerte, creo que vivo inconsciente, tengo el diablo en mi mente, creo que te sobra gente, solo no eres tan valiente, creo que no soy tan fuerte, y están por cubate en tu frente, Formando un imperio, pagando al sicario, búscame en el barrio, cortando kilo y medio, fumando escribo serio, llenando el diario, llorando al cementerio, al que estaba a diario, Tú en mi continente no duras dos días, busca tu diamante y véndelo escondidas, coge tu machete, dan igual las vidas, sigue para adelante, hay muchos suicidas, Sigo contando billetes, para gastarlo en quilates, estoy sumando clientes, para moverlo por partes, sigo afilando machetes, para frenar a maleantes, ayudando a delincuentes, para que se hagan cantantes, Te pego un disparo y no lleves silenciador, no lo deje claro, yo no soy el profesor, esto sale caro como un bolso Christian Dior, esto sale caro como un cinto Louis Vuitton, creo que llego a los 20, Y he jugado con la muerte, creo que vivo inconsciente, tengo al diablo en mi mente, creo que te sobra gente, solo no eres tan valiente, creo que no soy tan fuerte, y están por cubate en tu frente, creo que llego a los 20, Y he jugado con la muerte, creo que vivo inconsciente, tengo al diablo en mi mente, creo que te sobra gente, solo no eres tan valiente, creo que no soy tan fuerte, y están por cubate en tu frente, creo que llego a los 20. Creo que llego a los 20 Creo que llego a los 20 Creo que llego a los 20